Muy buenas, un montón de mosquillas por allí. Pues venga, vamos a grabar el vídeo. Estamos haciendo un paseíto, paseíto, con algún pequeño mini trote, mini trote pequeño, para calentar un poco la pierna, porque ya sabéis que estoy recuperando el tema de que estaba, digo, periostitis, pero yo me pensaba en una fibra, luego era periostitis. Bueno, pues he tenido tres zonas. Un poquito de periostitis en el tibial anterior, otro poquito de periostitis en el tibial posterior, que es lo que me queda ahora. Y luego he tenido en la, hostia, estamos jodidos, en lo que es la cabeza o, bueno, la zona de tendón, digamos, del gemelo derecho, de hecho, creo que es esa zona, ¿vale? Porque no es peroneo. Pero pensaba, digo, es peroneo, 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 no, peroneo, ya he aislado bien, he probado, he hecho todas las pruebas, mover el pie hacia el lado para tensar y tal, no es peroneo. Pensaba que era peroneo, pero no. Yo tuve una rotura de fibra hacia el perón izquierdo, pero en este caso pensaba, peroneo derecho, pues no. No es eso, no es eso. O sea, que al final tengo un poquito de gemelo, cabeza o tendón del gemelo, la parte de arriba, la parte de agarre arriba en la parte de la rodilla, y ya digo, y periostitis a un nivel bajito, pero lo bastante para que te dé por culo. En esta zona detrás, o sea, tenemos tibial anterior, que tendríamos la periostitis, notaríamos la periostitis aquí, notarías el dolor aquí, que ya lo tengo eso pasado, esa parte ya tengo todo pasado, ¿vale? Estaría aquí el, bueno, sería esta zona, que ya la tengo bien. Luego, la cabeza aquí del, de aquí del gemelo, sería solo un gemelo, si no me equivoco, pues la cabeza del gemelo. Aquí en esta zona tengo un poquito que todavía me duele, me hice automasaje hace dos días, o sea, ayer no, antes de ayer. Hoy en teoría debería haber alejado descanso, pero bueno, ha coincidido que podía salir, así que hemos salido a andar y calentar un poquito, y entonces ahora me queda que me voy haciendo automasaje aquí en, tenemos tibial, o sea, tibia, perdón, tibia, pero no estaría detrás, y aquí me queda un bultito así, antes era como más grande, con un bultito así muy pequeño localizado, aquí en la zona de aquí, a ver si lo encuentro. Aquí es nada, está aquí, o sea, justo donde está el dedo aquí, ahí está, es muy poquito, ¿vale? Como una alubia o dos alubias juntas, más o menos, algo así, sin sobresalir mucho, que es lo que tengo ahora que me está dando el por saco, como diríamos, ¿vale? Así que nada, vamos a salir a hacer unos 10 kilómetros, 12, algo así, andando, y con alguna alternancia de correr, ya he dejado correr un poquito, y sí, cuando calentas un poquito se nota que como que vas casi perfecto, prácticamente no notas nada, pero tampoco quiero abusar, entonces vamos a dejarle todo lo que podamos de descanso a la pierna. ¿Qué hemos aprovechado para hacer estos días? Pues descansos activos. Hemos hecho rodillo, no he hecho bici, bici no he hecho, porque también me da un poco de miedo, digo, meter ahí tensión al gemelo y tal, y me da un poquito de miedo, entonces lo que es bici de montaña, pegándole fuerte, no he hecho, no me he fiao, he hecho rodillo, simplemente mover pierna, pero no hay que hacer fuerza, y lo que hemos hecho es eso, pesas, he probado pesas de gemelo, que la he hecho bien, sin ningún tipo de molestia, cuadrices, femoral, hemos hecho la parte de arriba, todo, vamos alterando. ¿Cómo podemos? Porque la verdad es que con el tema de las vacaciones, realmente vamos como podemos, no podemos correr todos los días que queremos, o salir aunque sea hacer esto, andar o entregar incluso pesas, a lo mejor estás fuera y no puedes, así que vamos como se va muriendo, pero bueno, estamos llevando agosto medio día, tenemos la carrera en dos semanas, ahora ya dos semanas y dos días, dos semanas y dos días, o sea que ya hay que espabilarse, pero estoy, por un lado, esperando a recuperar, recuperar lo justo, recuperar, y luego ya decir, estoy limpio, venga, y ya entrenar bien, ¿vale? Pues seguido para la entrebarse, ¿vale? Así que estamos así, no podemos hacer más. La otra manera seria, pues lo que estábamos haciendo antes, tener la molestia y seguir entrenando, con la molestia cuando calientas y te va. Sí, pero bueno, hemos entrado en la fase de decir, paro, y si entro en la fase de paro, pues ahora hay que atenerse las consecuencias y esperar unos días parado. Ni más, no vamos a estar desperdiciando semanas parado o hacer una cosa o hacer la otra, así que como hemos optado por parar, pues paramos. Y cuando estemos un poco bien, espero que, a ver si el lunes ya pudiera correr todo seguido, o el martes correr todo seguido, una sesión de entreno de todo seguido corriendo, no como así que es andando y algún trocito trotando, para ir dándole un poco de movimiento al cuerpo. Pues ya está, es lo que es. Venga, ahora después grabo un poquito más, he empezado a grabar pronto, porque digo, luego todavía nos queda bastante, pero claro, digo, si luego me pongo a grabar, será muy de noche, ¿vale? Así que, a ver si estamos en el caminito de siempre. Venga, luego seguimos. Bueno, bueno, vamos bastante bien, ya digo, se nota, se nota como lo que digo, como una especie de desconexión, y ahora decía el otro día, es como que te, como que te desconectas, dices, coño, ¿qué haces? Pues como si te desconectas un poco el músculo, te quita la fuerza, como autoprotección del músculo, pero bueno, cada vez menos, o sea, cada vez que hago esto, que es algo andar, o troto un poco, veo que voy mejor, voy casi normal, ¿vale? Y no puedo abusar, yo ahora decía, hostia, podía probar apretar, pero es que no me conviene, hay que dejarlo, enseñarle movimiento, pero dejarlo que descanse, así que, nos vamos a limitar a un trote muy, trote cochinero, y ya está. No hay más. No sé ahora lo que llevo, 143 pulsaciones, andando voy, increíble, andando voy a 95, no es donde pierdas, bueno, ya no hay sol, pero andando a 95 pulsaciones, señores, ¿qué zona es eso? Bueno, metas a ver, eso está bien, ¿eh? Porque flipo, yo digo, 95 pulsaciones, me pongo este rodillo, y si aprieto un poco de rodillo, no, espérate, el rodillo no es si era 99 o 97, eran las pesas que cogía y hacía prensa, y te suben a 99 pulsaciones, prensa, 20 repeticiones seguidas con prensa, 99 pulsaciones, más y más, increíble, luego le pongo 20 kilos más, porque voy subiendo en cada serie 20 kilos más, y en la última ya se ponen 103. Tenemos la cámara que está haciendo el tonto, se me ha desconectado, no sé qué ha hecho. Por eso digo que la Sony es mejor, de verdad, la Sony es mejor, más estable, por lo menos no hace estas tonterías, de apagarse. Bueno, pues continuamos, pues eso, a la pretas en prensa la quinta serie ya de 20 repeticiones, incluso, no sé, en cuando hice 30 ya no me acuerdo, pero 103 pulsaciones, 103 haciendo prensa, o sea, dices, joder, o sea, realmente se nota el fondo físico que tiene, y eso que ahora no estoy entrenando correr estos días, ¿vale? Pero se nota muchísimo el fondo físico que tienes de corazón. Una pasada, comparado a hace años. Yo hace años cuando metía, me iba a 156 pulsaciones, más o menos, tenía puesto en el chivato del reloj, del otro que tenía, de un jornal que tenía que tener puesto que si me pasaba de 160, me parece que eran 160, me pitara. Y entonces yo lo que hacía siempre es que cuando hacía la última serie de prensa con mancuernas, apuraba e intentaba hacer 10-12 repeticiones, que es ya quemando al máximo, y entonces ya me pitaba y ya sabía que había ido a las 160 pulsaciones. Ya estaba en la zona, digamos, anaeróbica, más o menos. Pero bueno, que ya digo que te vas dando cuenta, que dices, joder, que realmente el correr mejora muchísimo, mejora en todo, todo, ¿vale? Bueno, pues ya está, voy a seguir un poquito más. Espero que la grabación quede, porque está haciendo un poco el tonto. Aquí varios caminos, es un camino muy guapo, muy guapo, realmente voy a venir aquí a entrenar, porque hay un montón de caminos con ciertas oscilaciones. Ahora no lo habéis visto, pero hay una zona que si pasa con la bici, pues hay sus raíces o cositas, sin ser demasiado arriesgado. O sea que está bastante bien. Bueno, continuamos. Luego hago un pequeño grabación, a ver, no sé ahora lo que llevo, a esta vida 100 pulsaciones. Ahora digo lo que llevo, de hecho, que llevaré unos 5-6 kilómetros o algo así, la idea es que salga unos 12 en total. Con eso nos conformamos para hoy, ¿vale? Venga, hasta luego. grabando. Bueno, pues 5 kilómetros, 720 metros, en una hora 0,4 hemos batido nuestro récord de toda la velocidad mundial. Ya ves. Bueno, hemos ido a 5,7 por hora, tampoco está tan mal, 5,7 por hora. Y ya está. 115 positivo llevamos. Vaya tela. Bueno, pues ya está. No vamos a contar mucho más. Ah, eso. Digo, si iba a contar algo. Mira, estoy probando lo que es. No sé si se va a ver mucho, pero bueno, es lo que es. Esto no, orejoles. Me estoy haciendo un... Me he comprado un pupurrí de mezcla. Mira, a ver si lo podemos ver. Vale, es esto. Es un pupurrí, ¿ves? De mezcla, de varios tipos de... Esto es coco, plátano, esto no me acuerdo qué es, pasas, ¿vale? Deshidratada. Bueno, es un poquito una mezcla para ir comiendo. Deshidratado. Lo bueno es deshidratado. Se llama cóctel tropical. Vale 1,29€ en el campo y lleva 250 gramos, me parece. Y digo, bueno, por variar de los orejones. Digo, ah, que pese menos, porque como no lleva humedad, el orejón lo bueno que tiene es que no te pide agua prácticamente y si empezamos a coger fruta esta deshidratada, pues algo nos va a pedir más de agua. Pero bueno, para cuando dices, quiero llevarlo, que no pese nada, pues bueno, es otra opción. Para la gente que diga, oh, pues quiero, yo qué sé, he probado con todo y no me acaba de convencer nada. Pues se llama cóctel tropical, buscáis. También lo venden suelto. O sea, te venden piña deshidratada, plátano deshidratado suelto, no me acuerdo de más. Pero básicamente es piña deshidratada o plátano deshidratado. Y este es un cóctel lleva varias cosas. Coco, Coco también, creo que también hay así, solo ese producto. Pero así en cóctel creo que es un poco más barato, ¿vale? Ya digo, 1,29€ está bastante bien. Y ya está, no hay mucho más. Aquí estamos andandito por caminitos. La verdad es que bastante, bueno, está bien, tiene sus subiditas y bajaditas. Yo digo, lástima que no podemos, no podemos dejarnos caer porque es que no, 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 ¿sabes? Conviene reservar lo máximo y hacer las cosas bien. Así que no puedo meterle caña. Bueno, dejamos el vídeo aquí por hoy. Estamos a viernes. Esta noche tenemos directo, así os situé más menos cuando estamos. Viernes 24, por ahí, a una semana de UTMB, exactamente. O sea, el viernes que viene tenemos UTMB, o sea, hay caña, caña. Y ya está, UTMB los que hay. Ya no voy, nadie se equivoque. Tenemos UTMB que la tenemos de espectador, nada más, ¿vale? Venga, pues aquí lo dejamos. Mira, llegamos a un campillo que está bien. Aquí lo dejamos, compañeros. Por ahí va gente, paseando. Bueno, pues hasta la próxima. Adiós.